Bueno, 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 ya hemos revisado los héroes fáciles, los intermedios y ahora estamos listos para los difíciles. Y pues no sé ustedes, pero aquí en este top se encuentra mi favorito de todos. Ahora, cabe recalcar que los héroes que voy a nombrar pueden no parecer difíciles para algunos, pero se encuentran en este top sobre todo debido a que usando bien sus mecánicas como debe de ser y con un timing preciso pueden virar partidas fácilmente, así como también pueden ser tremendamente molestos para el equipo contrario. Este video será un poco más largo que los demás ya que explicaré a fondo las razones por qué estos héroes se merecen su lugar entre las mecánicas más complicadas pero efectivas. A continuación veremos el top 5 de los héroes más difíciles de Overwatch. Número 5. Widowmaker. Para muchos podría ser simple de usar, pero en lo personal yo encuentro que una buena Widowmaker con las mecánicas correctamente usadas puede destruir equipos completos y que no cualquiera puede sacarle provecho como realmente lo merece. Este, al ser un héroe de precisión, cuenta con un rifle francotirador muy potente, pero que tiene pequeñas desventajas. La primera es que los tiros deben ser cargados al 100% para ser completamente efectivos. Por ende, es imposible ser un Quick Scoper como ya lo hemos visto en títulos como Unreal o Call of Duty. Segundo, al contrario de héroes como Hanzo, es imposible hacer el uso del tan molesto salto y tiro ya que dejarás de apuntar automáticamente, haciendo que tus tiros se malgasten ya que necesitarás cargar nuevamente el rifle. Segundo, cuenta con solamente 200 de vida, siendo extremadamente squishy y fácil de burstear. Da por hecho de que un hook de un Roadhog representará la perdición posiblemente al instante, así como el hecho de que solo funciona a largas distancias ya que su arma de mediana o corta distancia es relativamente mala en comparación. Ahora, para contrarrestar esto, se le dio un daño demencial. Básicamente un tiro en el cuerpo totalmente cargado puede dejarte con menos del 70% de la vida en un héroe de vida normal, mientras que uno en la cabeza será una muerte instantánea. En el caso de los tanques, dos tiros bastarán para matarlos. Su habilidad de Shift es una especie de gancho para escalar lugares relativamente complicados de alcanzar, por lo que las posiciones altas y de gran visión son excelentes para snipear a los enemigos, antes de que siquiera puedan acercarse a los puntos de control. Asimismo, una buena Widowmaker usará este gancho para escapar de los terribles enemigos, cambiando rápidamente de posición si es necesario, y ojo que esta habilidad no todo el mundo la usa correctamente cuando de escape se trata, y prefieren pelear a mediana distancia. Su E consta de una especie de bomba de proximidad, que no tiene mucho daño, pero que es muy útil como motivo de alerta. Es siempre bueno colocarla fuera del rango de visión de los aliados para que no la destruyan, y te avisará cuando se active, siendo muy útil para saber si estás siendo flanqueado. Y por último, cuenta con una habilidad definitiva que es básicamente un wallhack. Te permitirá ver a través de las paredes lo que facilitará encontrar targets antes de que ellos pasen las paredes para fáciles headshots. En mi opinión, una Widowmaker buena siempre irá por los targets de alta prioridad del equipo enemigo, como por ejemplo los soportes o sniper enemigos, y dejará los tanques para el team, ya que son más difíciles de vencer. Número 4, D.Va. Esta bella coreana, D.Va, se lleva el cuarto lugar de esta lista, porque de todos los tanques no es precisamente el más fácil de usar, como por ejemplo Reinhardt, o incluso Rothschild que está en los intermedios. Cuenta con poca vida, y de hecho con poco aguante si es correctamente focuseada por el enemigo. Es más bien un tanque con el cual necesitas ser un poco más táctico para enfrentarte a equipos completos, y que en las manos correctas puede ser muy devastador. Su arma es infinita, pero cuenta con un inconveniente, te vuelve un blanco fácil ya que no podrás moverte mucho o casi nada. Asimismo, no funciona de lejos. Es el equivalente al spray que usas para castigar a tu gato cuando se porta mal. Obviamente tirarle agua desde 2 metros no servirá igual que tirárselo a 20 centímetros. Asimismo, de lejos no pega casi nada, mientras que de cerca puede incluso bajarse un tanque en pocos segundos. Para compensar este hecho, se le equipó con un dash con el cual puedes hasta volar, ideal para contrarrestar a sniper enemigos o héroes con alta movilidad sobre terrenos altos, como Hanzo o Genji, incluso Reaper si de flanqueo se trata. Aparte, su bajo cooldown te ayuda a entrar y salir de combate con él, sabiendo que una vez que te encuentras bajo de vida, podrás salir de combate para recuperar con Hellpacks y volver a entrar. También cuenta con una Matrix, la cual no te permitirá atacar, pero detendrá básicamente cualquier tipo de proyectil con excepción de los de energía, así como por ejemplo el arma de Saria, aunque sí detendrá la versión de lanzagranadas de esta, o sea, las bolitas que te lanza con el segundo click. Asimismo, he visto divas detener ultimates completos de Pharah, de McCree o incluso de Hanzo, siempre y cuando antes de que la flecha se vuelva un dragón la puedas detener. Recuerda que una vez que tu meca ha sido destruido, volverás a tu forma humana y tendrás un arma bastante respetable, pero contarás con 150 de vida. Por ende, lo mejor que puedes hacer es escapar mientras disparas manteniendo tu distancia y tratas de llenar tu barra de ultimate hasta tener el meca nuevamente. Ahora, con D.Va no es cosa de tirarse a lo loco, ya que entre más tiempo mantengas el meca con vida será más fácil poder ultear, haciendo que la versión de autodestrucción del meca sea activado. Excelente para controlar puntos de control y matar enemigos por cantidades grandes, y que funciona de maravilla con el shift, ya que podrás convertirlo en una bomba móvil hacia donde necesites hacer kaboom. Número 3. Tracer. Probablemente la heroína favorita de todos, pero la que menos se sabe usar, correctamente, y con la que más se manquean Overwatch. Sin embargo, es de las heroínas más molestosas de todo el juego, siendo solamente superada tal vez por un buen Genji en mi opinión. Tiene un daño bastante respetable y de rápida acción, aunque las balas sean tal vez pocas aunque efectivas. Su arma no le veo grandes pero salvo de que necesite ser usada a mediana o corta distancia, pero es entendible una vez sabiendo cómo funciona su kit de habilidades. Tanto el shift como el click derecho activan un pequeño salto de tiempo, donde podrás moverte algo así como que la velocidad de la luz hacia tus objetivos, entrar y salir de combate como si nada, y disparar como un demente. Sin embargo, el problema con esta habilidad es que no todo mundo la controla y es la principal causa de muertes en Tracers, gente que no sabe moverse con el salto, y que simplemente lo hace a lo loco y sin idea alguna de posicionamiento. Usualmente esta habilidad se utiliza para ser contra las habilidades o disparos enemigos, como por ejemplo los hooks de Roadhog, los misiles de Pharah, entre otros disparos que se pueden ser evitados con un timing correcto. Excelente para hacer distancia contra los Reapers, ya que pelear a mili contra uno es básicamente un suicidio, entre otros usos más como Backdory y demás. Ahora pues, si la cagaste no importa, ya que su E te permite regresar en el tiempo, haciendo que recuperes tu vida y posición de hace varios segundos atrás. Pero ojo, esta habilidad es otra que la gente usualmente no sabe usar bien, ya que yo la encuentro más uso para reposicionarte que para escapar, ya que muchas veces quedas a espaldas de tus enemigos, haciéndolos que les cueste volverte a disparar rápidamente. La idea con estas dos habilidades es siempre tener una idea básica de dónde estás y a dónde te vas a quedar en todo momento después de usarlas. Tener no solamente visión de túnel de quien quieres matar, sino de todos tus alrededores. Porque no sea que intentes huir usando todas las cargas del salto para caer en la mira de un Bastion, o básicamente ser convertida en un cernidero, ya que Tracer tiene muy poca vida. Bueno, de ahí su última ed es realmente simple, es una bomba que se pega al piso o a los enemigos. Por ende, usar los saltos para entrar en combate, dejar la bomba y regresar con la E, es más que simple, pues puede ser muy útil para matar a varios a la vez, o incluso algún molestio Bastion o Torretas del enano Topjorn. Número 2, Hanzo. Oh sí, mi héroe favorito en todo el juego, y el que siempre ven en mis streams intentando llegar al Hanzo número 1 del mundo, según yo, claro está. Y sin duda con la mecánica más genial del juego desde mi perspectiva. Podría hablar horas cómo se usa, pero tal vez eso lo dejaré para otros videos después, y aquí solamente explicaré sus debilidades y sus fortalezas. Hanzo cuenta con un arco y una flecha. Al contrario de la mayoría que tiene pistolas, pero no se preocupen, basta y sobra para hacer una partida al equipo y tiene un daño terrible. Sin embargo, esta arma viene con sus problemas también, y es que necesitas cargar el tiro antes de ser liberado, tal y como cuando necesitas cargar una flecha y estirar el arco hacia atrás para lanzarla. Entre más se alargue, más duro pegará, y por ende tomará más tiempo. Similar a la mecánica de Widowmaker, donde necesitas cargar el tiro para mejorar el daño, pero con la diferencia de que puedes moverte todo lo que quieras mientras lo haces, como saltar o incluso caer. Lo que hace único a Hanzo en cuestiones de sniping es la diferencia del proyectil. A contrario de Widowmaker, que la bala sigue un patrón recto y directo hacia donde apunta, Hanzo crea una parábola con su flecha, lo que significa que la flecha, entre más distancia recorre, tenderá a caer. Por ende, para disparar de lejos necesitarás apuntar un poco más arriba para dar en la mira. En ese aspecto tiene ventaja a Widowmaker, pero con práctica se vuelve algo natural el disparar en parábola. De ahí cuenta con la habilidad de subir paredes para mejor posicionamiento y dos tipos de flechas extras. La primera es una con un radar, la cual funciona igual que el Ultimate de Widowmaker pero en menor escala, donde básicamente podrás ver detrás de las paredes con ellas una vez que la lances. Ojo, esta flecha hace daño, así que tranquilamente puedes clavársela en la cabeza a alguien y seguirá funcionando perfectamente. Pero, si la tiras contra uno de los infames barandales de alguno de los mapas, estos se destruyen y por ende no funcionarán lo más mínimo. Es raro, pero es como funciona. La segunda flecha es una flecha de dispersión o scattershot, la cual al impactar se dividirá en seis flechas, las cuales rebotarán hasta tres veces antes de desaparecer o en su defecto impactar en un enemigo. Perfecto para matar enemigos detrás de las paredes, o mi uso favorito que es one-shotear rápidamente. Ya que, en un uso muy bueno de esta arma, es tirarle a las pies de los enemigos para que al dividirse, las seis flechas impacten en él, usualmente terminando en un one-shot hasta de tanques. Requiere algo de práctica, pero no es imposible de lograr. Su Ultimate consta de una flecha que saca un dragón, que pega como si te pasara un omnibus encima, tiene un gran radio de acción, atraviesa paredes y sigue hasta el infinito del mapa, lo que significa que puedes tirarlo desde el punto de respawn y matar a quien sea hasta el otro lado del mapa si es que le pega. Lo único es que el proyectil dragón gigante es algo lento y es relativamente fácil de esquivarlo si se lo ve venir. Por ende, tirar una flecha de radar y luego tirarlo detrás de una pared es de una de las formas más simples pero efectivas de usar este Ultimate. Asimismo, combinado con otros Ultimates de alto rango de control, como por ejemplo Reinhardt, Mei o mi favorito que es con el de Zarya, usualmente termina en kills múltiples de una manera realmente fácil. Número 1 En mi opinión el héroe más difícil de todo el juego. Para empezar tiene poca vida. Su método de disparo son 3 shurikens, los cuales pueden ser disparados en sucesión rápida o en spray de 3 horizontalmente. Sin embargo, son bastante complicados de apuntar en mi opinión. El detalle de este héroe en particular es exclusivamente el timing. El uso incorrecto de habilidades puede costarte la vida fácilmente. Funciona mejor a media distancia, pero asimismo constituye un riesgo muy grande el pelear. Esta es la razón de su kit de habilidades, que aunque simples son muy efectivos. Para empezar, cuenta con el mismo kit de movimiento que Hanzo que te permite escalar paredes, pero además de eso también se lo dotó de un doble salto. Segundo, tiene un dash, el cual puede ayudarte a entrar o salir de combate rápidamente. Tiene un daño bastante interesante, que usualmente se usa para acabar a los enemigos como último golpe. Ahora, su tercera habilidad es la más engañosa de todas y es básicamente un espejo de proyectiles. Hanzo sacará el wakizashi que tiene en la espalda y devolverá todos los proyectiles que se lancen hacia él. Usualmente muy útil para meter snipers o bastions en modo de torreta, ya que devolverán su lluvia de balas matándolo rápidamente. El problema con esta habilidad es saberla timear, ya que en caso de tirarse incorrectamente te puede costar la vida en un duelo. La sucesión de cómo las habilidades se tiran es para mí algo así como un misterio. He visto genjis tirarlas de miles de formas distintas y usualmente lo que se hace es entrar a pelear lanzando shurikens y moviéndote por todo el campo. En media pelea, activar la deflexión y luego terminar con el dash, pero supongo que es cosa de cada jugador saber cómo considera correctamente en el calor de la pelea usar sus habilidades. Es básicamente capaz de reflectar todo. Eso incluye a los dragones de Hanzo, como en la cinemática, pero debes estar muy cerca de él y deflectar la flecha antes de que se convierta en un dragón, entre otros ultimates, como por ejemplo el de Roadhog, el de Pharah y demás. Sin embargo, no funciona con armas de energía, como por ejemplo la de Winston o el arma de hielo de Mei. Ahora, su ultimate es probablemente el terror de los débiles, ya que sacará su katana dragón y procederá a hacerles un hamacaquero runo jirameki a todo el mundo, así como Kenshin Himura, haciendo un daño terrible donde los más débiles, con dos pasadas, son destajados en pocos segundos. Usualmente funciona mejor en combo con habilidades globales, igual que con Hanzo, pero en este caso mucho más arriesgado, ya que necesitarás estar a rango melee para poder hacer daño como debe de ser haciéndote presa fácil del fuego concentrado en ti por parte del enemigo. Esto ha sido todo el video por el día de hoy, pero antes de irme me gustaría invitarlos a que visiten la página salvaladiversion.com de nuestros amigos de Boobaloo, donde podrán encontrar algunos minijuegos geniales para mejorar su puntería. La página está muy simpática. Asimismo, no olvides de seguirme en Twitch en mis streams diarios de Overwatch y también en mis redes sociales de Facebook y Twitter. Yo soy Shasko, me despido y les digo como siempre, good luck, have fun. ¡Gracias!